Ya que se va a reanudar en la liga, ¿se pudiera decir que conocen de algún modo la estrategia de Cofre por lo que aportó acá como auxiliar? Buenos días, la verdad que no te sabría decir, quizás el ahora como técnico tiene una idea distinta, quizás sigue trabajando de la misma manera que lo hace acá. Acá era muy pensante, organizó muy bien lo que era el tema excesivo, trabajaba más que nada con ellos y bueno, éramos un equipo ordenado. Creo que así se lo va a ver a ellos, más de local, con la necesidad de puntos, pero que aparte de ordenados van a salir a buscarle también el partido. ¿Le consideras ventaja y saber cómo trabaja usted? Puede ser, sí, puede ser. Si bien los jugadores cambian, creo que el saber cómo trabaja por ahí nos puede favorecer. Nosotros igual seguimos trabajando de la forma que creemos nosotros y pensamos nosotros de los partidos de visitante. Va a ser duro, va a ser complicado porque es un equipo necesitado y hay que saber llevarlo para conseguir los tres puntos. Importante también que conocen de algún modo las virtudes y por ahí los puntos débiles tanto de Osvaldo Martínez como de Cijarano. Sí, son dos jugadores de una gran calidad para adelante quizás, desequilibrantes para adelante. Y bueno, quizás en temas defensivos pueden ser un poco más vulnerables. Pero bueno, hay que pensar en el once del equipo de ellos y trabajar en función de lo que le podemos hacer daño, en cómo le podemos hacer daño. Es un equipo con jugadores de nombre, como lo dijiste. Y bueno, va a ser un equipo que va a salir a ganar yo creo desde el principio. Entonces tenemos que pasar ese aventón de ellos y bueno, hacer nuestro partido. Julio, está claro que este partido contra el Atlas es trascendental para las aspiraciones de seguir peleando por este torneo. ¿Ustedes cómo lo van a enfrentar? Porque si no se gana, prácticamente se puede decir que se van a despedir del torneo. Sí, de los seis partidos que quedan tenemos que sacar más de 10 puntos para yo creo poder estar en un lugar cómodo de la tabla. Bueno, últimamente se ha entrado con 26, 27 puntos. Entonces los tres puntos que perdimos de local vamos a salir a buscarlos ahora de visitante. Y son partidos que los podemos conseguir, confiamos en nosotros. El otro día el equipo se sintió quizás un poco cansado sobre el final y bueno, Necaxa lo aprovechó. Pero creo que consiguiendo ahora dos, pensamos que lo podemos conseguir y que podemos seguir adelante en la lucha del torneo también contra el Necaxa. Julio, precisamente, perdón Alberto, en ese sentido Julio, veíamos que el partido contra Necaxa te veías un poco molesto, no nos superecía. Inclusive como frustrado, ¿es así? ¿Has sentido que ese torneo te ha costado más trabajo, a lo mejor la labor a la ofensiva, meter goles? Quizás me había enojado un poco porque el equipo estaba jugando bien y habíamos creado situaciones de gol y Necaxa había llegado una vez y no había convertido. Entonces se te hace el partido cuesta arriba y quizás no poder haberlo empatado enseguida me ha dado un poco de bronca y yo era el que por ahí había tenido las chances. Entonces, creo que sí, obviamente no tengo la misma cantidad de goles que el torneo pasado y me siento un poco incómodo por eso. Pero después pude tranquilizarme y poder empatar el partido y bueno, después tuvimos alguna que otra y no quiso entrar. Eso es por ahí lo que me dio bronca, que hayamos creado tantas situaciones y el equipo haya podido quizás mejor que el rival y no haberlo podido ganar. ¿Consideras pocos cuatro goles comparado con el torneo pasado? Ya lo dices, pues llevabas considerablemente más. Pero ¿cuál es tu balance en este sentido? No, en conjunto con los partidos de Conca Champions creo que es un número importante. Si bien me encantaría tener el doble o el triple de goles, pero soy consciente que he fallado y bueno, quizás Javier Correa también le ha tocado marcar. A varios de los chicos están bastante divididos los goles, entonces ese sentido me deja tranquilo. Me imagino que esta molestia o este malestar que comentas es más bien porque sabes que puedes dar más, ¿no? Sí, sí, quizás el torneo pasado creamos una o dos situaciones de gol y me tocaba convertirlas. Y este por ahí sí sé que estoy fallando y que no estoy con la misma puntería que el torneo pasado. Son torneos, son partidos que se dan así, bueno, mejorar en ese aspecto y estar más tranquilo ahora a definir y apoyar al equipo en eso. A ver, tu balance de lo hecho por Santos hasta ahorita, 15 puntos, ya lo dices, el número mágico por ahí es 25-26 para calificar. Pero por lo hecho hasta ahorita, ¿cómo ves al equipo? Lo veo bien, yo no te digo que estoy relajado ni muy conforme con lo que hemos conseguido, pero sé que el equipo está bien y que hemos conseguido un buen colchón de puntos hasta esta parte del torneo. Bueno, quedan seis partidos muy difíciles y creo que lo podemos conseguir, como bien decir, 26-27 puntos hay que tratar de conseguirlos y creo que lo podemos conseguir, confío mucho en mi equipo. Julio, sabiendo que van a partido partido por ambos torneos, ya lo han mencionado, ¿al final del día qué sienten que sería más importante para la institución? ¿Una liga y acercarse más a los llamados grandes todavía más o un campeonato internacional que es el que les ha faltado? Me encantaría los dos, pero bueno, creo que el torneo internacional para la institución y para nosotros mismos es un poco más importante. Tratamos de darle la importancia a los dos lo máximo que se puede y los dos nos esforzamos lo mismo. Quizás con K-Champions es un torneo internacional y el conseguirlo te lleva a otra etapa que es más llamativa. Por eso quizás es un poquito más importante que la liga. Julio, ¿cómo va a tu proceso de naturalización? Va bien, últimamente no he hecho papeles, pero bueno, estaban revisando mi pasaporte, que esté todo en orden, el tema de entradas y salidas al país y bueno, pero bueno, va todo encaminado y va todo bien. ¿Tienes alguna fecha aproximada para que tengas el pasaporte? No, todavía no me he hablado de ese tema, no me lo han dicho. Vamos a ver si esta semana averiguo algo para estar más al tanto. ¿Obviamente sigues pensando en selección nacional? Sí, sí, sin duda. Me gustaría, bueno, ya lo he repetido muchas veces, el sueño de poder ser llamado y de poder formar parte de una selección y defender la camiseta, eso es un sueño que lo tengo y bueno, estoy ansioso para que se cumpla. ¿Te ilusiona, me imagino que ya has visto al grupo de jóvenes que trabajan con Martino, ¿te ilusiona ser parte de ellos a partir del 2020? ¿Estar ahí? Sí, me tocó ver el partido el otro día y es un grupo espectacular, más la idea de juego del Tata, creo que se puede hacer una selección muy potente y la calidad, hay jugadores que están en primer nivel y le está yendo muy bien y hay jóvenes que también están aportando desde donde les toque, quizás aquí más en la liga y están demostrando que puede estar a la altura también. Julio, ¿tu opinión sobre ciertos comentarios de ciertas figuras de Argentina que critican a ustedes, a ti y a Funes Mori de intentar llegar a la selección mexicana? ¿Cuál es tu opinión? Primero ellos no saben lo que nosotros sentimos por el país, el sueño que nosotros tenemos de vestir una selección, creo que no tienen ni idea de cómo pensamos nosotros, de cómo piensa mi familia, de lo que siento yo por México o lo que me gustaría a mí, principalmente eso. Julio, el Tata ya ha visitado el club y ¿en alguna ocasión has hablado con él acerca de tu trámite, de que te gustaría estar o él ha hablado contigo? No, no, no he hablado mano a mano, en particular no he hablado nada. Bueno, la única vez que se acercó aquí al club, ahí sí, lo crucé en el desayuno y fue una plática muy corta y bueno, después fue lo que habló con el grupo y nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.